¡Hola a todos mi gente alegre! Yo soy Duby Y hoy estamos aquí en Culebra, una isla de Puerto Rico y vinimos a pasar la nube mía de Puerto Rico y quiero hacer un video de todas las cosas que vamos a hacer aquí en Puerto Rico desde la playa tirándonos en cable por abajo todas las cosas que hemos hecho aquí en Puerto Rico que nos presentan a hacer un video y nada espero que les guste este video ¿Qué es eso? Esto es divertido Son como que ahora era 4 de la mañana 4 y 5 de la mañana y nos vamos para Culebra ¡Culebra! ¡Culebra! ¡Nos fuimos! ¿Estás listos? 1 2 1 2 3 2 1 2 2 1 3 Si ustedes vieran el color de esa playa, wow, miren eso. ¡Ah! ¡Qué mojito de la playa! ¡Qué mojito de la playa! ¡Qué mojito de la playa! ¡Qué mojito! Bueno, mi gente, que hay un palo de agua aquí, así que está bien frío y decidimos comprarnos unas cositas que son como batidos de mango y piña colada virgen y no ha dado más frío todavía. Así que... Escuchan ese avión, vamos para el aeropuerto, nos vamos a volar para arriba de la isla y a ir para allá, para Puerto Rico nuevo, para San Juan. Nos vamos por las nubes. ¡Qué mojito de la playa! Esto es un largo día de playa. Ah, bueno, no fue tan largo, pero estuvimos un rato en la playa. Ella ordenó, ¿qué tienes ahí, baby? Una piña colada. Una piña colada virgen y aquí esto es pura fruta, es como una ensalada de frutas. Eso es lo que vamos a terminar el día y disfrutarla. Estamos caminando cerca yendo en las montañas ya. Aquí tiene mango, tiene piña, tiene fruta bomba, tiene platanito. No, no. No, 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 no. Quiero una prada. ¿Eh? Mmmmmmm. Mmmmm. Vamos a sacar las fresas. Erika. Delicioso. Delicioso. me gusta estamos donde habitamos en san juan en luquillo estamos en luquillo puerto rico estamos en los kiosquitos de luquillo realmente aquí todo es en dólar americano no es tan tan barato y eso duele esto fue como 27 dólares 27 bar tanto cositas pero está delicioso tenemos pensado hacer los próximos días tenemos ha pensado hacer si plane hay que tirarse por una cuerda para abajo y las piernas cruzadas y para dentro así como si estuviera sentada en el el aire y entonces corre las patas las nalgas pero por atrás esta cualquiera de las dos pero al final cuando te levantes las traes las dos para las nalgas cuando me levanta ya no no aquí desde que salga como yo te voy a poner en posición y tú voy a decir ok aquí está cruza los pies y traelo para las nalgas no estira los brazos estira los brazos no estira los recuerda que esto va a parar y te puede dar claro si quieres pero recuérdate vas a perder de los este vas a perder no de las idas y no vas a perder la vista vamos a ver si te quedas vas a tener que hacer algo para que no se te caiga la tanda lo vamos a hacer para dejarnos de las nalgas con una mano está suficiente no te preocupes déjate ir completamente cruza las piernas quise para atrás relax y nos fuimos ok echate un poquito más para atrás más para atrás o para atrás zúmbate cuando estés rey vamos a poner esto por si a dios dale se cae se cae acá tenemos esto no ale miente no 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 occo o no 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 en el banquito cuando nos fuimos la primera vez este es el más chiquito cuando nos fuimos la primera vez cuando me solté bro como que se te abre el mundo está bien alto y es el más chiquito y es el más chiquito tenemos unos contos son seis manos y más que hacer no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 no habían las armas que hay hoy y quizás pudieran destruir esto pero en aquel tiempo era puro rifle un tiro la vez por ahí entraba y salía un soldado y tiraba y tiraba y era tan difícil darle mira las posiciones que tenía tenía por ahí acá básicamente podía ver para todos lados lógicamente estos los sacos de arena que hasta verdad hasta la actualidad se usan porque es la mejor defensa contra la contra las balas no podemos llegar hasta arriba al bosque que quería enseñarle porque esta es la escalera que usaban los soldados para arriba y la cubrieron con plástico eso no se puede ir mira tenían diferentes pisos ese de arriba no podemos llegar ahí no sé si hay otra manera no creo pero básicamente subían por ahí y eso era una ranura bien estrecha por ahí tiraba y seguían subiendo hasta el segundo piso y había otra granura pero todo lo demás cubierto de una espesa capa de concreto piedra guau qué emoción guau estos son los proyectiles por lo que veo guau esto tiene esto es un hierro puro y no sé si esto será una bala básicamente porque están las balas estas que son medio larguitas y están aquellas que son redondas la verdad no sé si esto era una bala ya pero parece que este es el almacén de donde guardaban todas las balas que se recuperaron guau 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!